¡Ya morirá! No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor Aquí está la cunca y con él la pacha es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores gran simpatía por la razón Entre las actrices la antipatía por la razón Es que su talento fuera su cuerpo y no su valor ¡Ya morirá! No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es otra cosa No tiene talento pero es otra cosa No tiene talento pero es otra cosa Será que ella tiene una cosa preciosa Pues tiene buen cuerpo y razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero es otra palante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ya tiene una cocha perrocha Error 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 Error